Ajá, ajá, ya te la sabes, otra vez Eduardo Juárez, la melodía de la calle, Dreams, yeah Oye amor, me gusta tu sensación, esa virtud, dame más de tu calor, quiero ver tu espíritu Oye amor, me gusta tu sensación, esa virtud, dame más de tu calor, quiero ver tu espíritu Quiero llevarte a la luna y tocar tu cuello, llevarte desnuda a la cama y decirte quiero No hay una persona que me diga que no puedo tenerte a mi lado mientras miramos al cielo Solo quiero verte bien y decirte que siempre voy a estar contigo No te quiero perder, pues más que nada siempre has sido mi abrigo Solo quiero verte bien y decirte que te amo y se formen apellidos No te quiero perder, pues más que nada siempre has de estar conmigo Oye amor, me gusta tu sensación, esa virtud, dame más de tu calor, quiero ver tu espíritu Oye amor, me gusta tu sensación, esa virtud, dame más de tu calor, quiero ver tu espíritu No hay nada más hermoso que mirar tus ojos Hoy es un día glorioso, tu sensación mi gozo ¿Qué es lo que ha pasado? Ya no busco más mujeres Amarte es un delito, encadenado me tienes Jamás he dudado de que de verdad me quieres Hemos logrado tanto, llamándote me tienes Fue un momento cualquiera, no te hacía en mi vida Mirada tras mirada, el sentimiento se guía Solo bastó un segundo para hacerte mía Amarte duele tanto y el dolor se escondía Un amor tan único, un amor fugaz Sus ojos de color, no los pude ver igual Ella era tan bella, ella era muy especial Una sensación que les tenía que contar Oye amor, me gusta tu sensación, esa virtud, dame más de tu calor, quiero ver tu espíritu Oye amor, me gusta tu sensación, esa virtud, dame más de tu calor, quiero ver tu espíritu